Fue sentenciado por el juez, quien responde al nombre de Aldo Manuel Pérez Silva, de 22 años de edad, con domicilio en la ciudad de Durango por el delito de robo agravado, a quien se le dictaminó una multa por la cantidad de $21,974 y una pena privativa de su libertad por tres años y nueve meses de cárcel. Esto gracias a las pruebas aportadas por la Coordinación de Agentes del Ministerio Público. Hechos ocurridos el 13 de enero del año 2013, cuando el ahora sentenciado se encontraba en la esquina de la calle Yucatán y Monterrey de la Colonia Jardines de Cancún, donde se subió un taxi de la marca Dodge Línea Atos, color azul con verde. Después amenazó con una navaja al chofer y se apoderó de un auto estéreo, un reproductor de MP3, un sintonizador de radio de dos bandas, un ecualizador de tres bandas, un panel desmontable con display LCD, la cantidad de $800 pesos, así como una licencia del conductor y una credencial de elector. El conductor interpuso formal denuncia en la Fiscalía General del Estado de Durango y, en base a las indagatorias y características del sujeto, fue detenido por medio de una orden de aprehensión ejecutada por los elementos de la Dirección Estatal de Investigación. ¡Gracias!